Sí, 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 un partido complicado donde creo que regalamos un tiempo, pero bueno, el segundo tiempo creo que salimos con otra actitud y bueno, por suerte pudimos sacar un punto. El gol llega en un momento decisivo, ¿no?, para Deportivo Paz. Sí, 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 pensé realmente que lo dábamos vuelta porque el gol creo que vino bastante temprano, pero bueno, ellos también juegan, creo que hicieron un buen planteamiento también en defender prácticamente los 10 hombres que tenían, así que bueno, intentar de mejorar para el próximo partido y lograr los 3 puntos. Aprovecharon ese hombre más que ustedes tenían, jugaron en el campo de ellos y sacaron como figuras a Serpa, ¿no? Sí, 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 más que nada el segundo tiempo, creo que fuimos protagonistas, tuvimos varias ocasiones de gol para poder concretar y bueno, entró una y nos llevamos un punto. Lo ideal es ganarlo en casa los 3 puntos, bueno, el empate también es importante. Sí, 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 porque bueno, después que vas perdiendo sea totalmente otro partido, así que bueno, como te decía, hay que rescatar el punto, ver lo positivo que se hizo y lo negativo intentar de corregirlo.